Cuénteme, ¿usted en dónde trabaja? ¿Qué hace? Yo trabajo en la industria de elevadores, soy mecánico de elevadores actualmente en la ciudad de Nueva York. Ok, buen negocio, muy buen negocio. ¿La primera vez que compra casa, ¿correcto? Sí, la primera vez comprando casa. Ok, excelente. Y cuénteme, ¿cómo le fue con el equipo? Gracias al equipo, eso pudo manejarse de una forma muy suave y todas las transiciones y un soporte del 100%, porque se dio seguimiento y asesoría en cada punto del proceso y cada uno de ellos fue atendido de una forma muy específica y particular. Para mí fue 100 de 100 por esa específica razón. Excelente. De 1 a 10, ¿cuánto sería, digamos, la calificación que tenemos? El equipo tiene un 10 de 10, definitivamente. En una palabra, ¿se puede definir todo el servicio que recibió? Yo pienso que excelencia es lo que yo creo que aplicaría. Es mi percepción, lo que yo recibí a partir de un proceso se hizo más suave y amigable. Y eso dependió de, básicamente, del trato humano que ustedes tienen y del servicio que ustedes brindan, específicamente. Se manejó de una forma bien, sin ningún tipo de inconveniente. Yo pienso que ustedes van bien, pero para mí actualmente es un muy buen servicio. Muchísimas gracias. Yo creo que estamos del otro lado, Eli. Sí, señor. Por fin, ¿verdad? Sí, señor. Muy contento, muy contento. Sí, yo estoy muy contento. De que lo hayas logrado. Realmente estoy contento. Sí, realmente ha sido un largo camino, pero yo creo que después de Dios, y tengo que agradecerte a ti porque tú has hecho mucho esfuerzo particular. Yo pienso que tú has puesto parte de un esfuerzo más allá de lo que marca tu posición o tu trabajo como tal. Porque según lo que he visto, he visto que tú has empujado hasta un poquito más para allá y me siento agradecido por eso. No puede ser coincidencia, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias. Para eso estoy. Eso es lo que me gusta de mi negocio, la verdad. Es lo que me gusta de ti. No, te agradezco inmensamente. Es un testimonio que yo tengo para dar y yo creo que tú vas a hacer una experiencia para recordar en el futuro, de cómo ha sido todo el proceso, del inicio, de algo que entiendo que puede convertirse en una libertad financiera futuro, de algo más grande. Todo lo que es difícil le queda por mucho tiempo. Lo que viene fácil, se va fácil. Lo que viene difícil se queda más tiempo. Sí, estamos 100% de acuerdo. Lo valoramos más lo difícil. Sí, señor. Así es. Perfecto. Entonces, por favor, felices fiestas. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros y seguir nuestros consejos que gracias a su seguimiento y gracias a como no soy yo, logró el cometido que es comprar la casa. Y esperamos ayudarnos a comprar muchos más con usted y obviamente a toda su familia y compañeros. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Disfrute. ¿A dónde se va? A Santo Domingo. Voy a ver mi familia. Mi dos hijas pequeñas y mi esposa. Ay, qué rico. Frankie, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Eli. Bendiciones. Gracias, igualmente, señor. Ok, felices fiestas. Chao, chao, igualmente. Bye. Bye, bye. Chao, 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 chao.